Fue la responsable en que al día a Camila en un video Y quedó divina Y dejad sus cejas a este momento Y después dos especiales O sea, la verdad Y lo más importante, y lo más importante Alimentación para el lenguaje ¡Ay! ¡Ay! ¡Aplausos, aplausos! ¡Dale! ¡Dale! Me da mucho miedo ¡Ay! ¡Va por acá, mi amor! ¡Ay! ¡Loki! Para los que no me conocen, yo soy la pareja de Ese cabezayar, porque está ahí Y pues, a cada uno de los chicos Saben que más que mis amigos se han convertido en mi familia Ellos saben que yo los adoro Soy como la mamá de los pollitos en esta casa Saben que incondicionadamente estoy pareja Y que ellos saben que yo estoy muy, muy orgullosa de él Que estoy orgullosa de lo que hace Que soy una mujer que más que enamorada Estoy admirada del hombre que tengo Que cada día aprendo de él Y cada día me enseña parte de lo que es el amor Lo que significa pararse en raya Perseverar y alcanzar Y estoy orgullosa de él ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Ya! Las poltroneras se van a poner celosas ¡Ja! ¡No se besen! Bueno 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 ¡Botro! 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 la verdad estoy muy agradecido con todos les voy a ser muy sincero estoy muy agradecido en especial con mis chicos con todo mi elenco porque ustedes no saben cuando a ti te dicen que no puedes en especial tu familia cuando tu familia te dice que no puedes que estás loco que es una bobada en especial en una ciudad que no están acostumbrados a ver este tipo de cosas como el que un influencer aquí en buena aventura que se destaque a este nivel no la ciudad no estaba acostumbrada en especial mi familia hacía vídeos donde yo me emocionaba porque había muchos boltroneos que me felicitan por un vídeo y mi familia me decía tú estás loco y ya te está dando plata esa bomba realmente dolía pero tengo tanta fe en dios tengo mucha fe en dios y la verdad la verdad por creer en dios y en mis chicos en especial en ustedes también boltoneros fue el resultado de todo esto maravilloso se los digo de corazón cada uno de mis chicos prácticamente los recluté uno por uno uno por uno como ustedes pueden ver manuel angulo es prácticamente es la persona venga para acá manuel angulo lo conocí en una fiesta maravillosa en una fiesta que realmente al parecer en mi vida no solamente fue para divertirme sino para avanzar mucho usted cuando realmente han sentido eso en una fiesta entonces a manuel lo conocí en una fiesta manuel le hablé sobre mi proyecto él decía que también le encantaba ver hacer vídeos también verlos demasiado y él me dijo que tenía una cámara no les miento yo realiza los vídeos con un huawei no me acuerdo que huawei era aunque yo creo que un de hecho está vivo y lo tengo todavía imagínense mención comercial este este huawei realmente se lo compré a una persona que comprendió mi situación económica lo cual prácticamente me lo vendió a cuotas porque yo no tenía trescientos mil pesos en el bolsillo fue a cuotas y se lo pude comprar lo compré solamente por los vídeos no compré por nada más ni por crear aplicación juzgado que no por los vídeos y como todo niño con un nuevo juguete yo no consentía nada con ese huawei llegó manuel y me dijo loco yo tengo una cámara no les miento manuel grabó varios vídeos antes de salir y no fue porque yo le dije que no saliera ni nada de eso fue manuel que dijo loco ay si este vídeo lo hacemos ta ta tal y así tienes que aparecer ya me acuerdo muy bien ese vídeo fue nada más y nada menos en el que al parecer yo me hago el desmayado porque supuestamente un carro me cogió y se supone que yo iba a buscar el beso de una chica que me gustaba demasiado y manuel era el típico chismoso hasta que en esa camioneta sale John sale queroso y me da el beso y fue el mejor beso de su vida y y y y y entonces ahí fue donde manuel prácticamente hace dos años estaba en este proyecto ha sido muy fiel ya y y para arriba abajo siempre y veanlo aquí acompañándome este maravilloso logro ya que no teníamos ninguna plata no teníamos ningún premio solamente lo teníamos a ustedes voltroneros que siempre nos apoyaban y nos daban a entender que la cosa funcionaba eso fue maravilloso para que manuel mil gracias gracias en serio perro mil gracias por todo en serio gracias gracias de ahí sigue la maravillosa y 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 qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es lo que no hemos olvidado de pronto todo eso. La señorita aquí entró de una manera muy maravillosa. Ella realmente inició grabándome un video en donde estaba el culpable de su embarazo, el que está grabando, Jeffer. Vean a Jeffer. Ah, imagínense. Imagínense. Jeffer era uno de los actores que estaba en el video junto a otro compañero que está en Bogotá haciendo su vida. Y Cate dijo, ay, vente grabo. Le vi la energía, el entusiasmo, le dije, graba. Y aparte de eso, ella grabar vi que realmente tenía mucha energía, demasiada energía. Me acuerdo que ella estaba en primer semestre en ese tiempo. Ah, de una vez, ese estudiante de la Universidad del Valle se ve pacífico como actriz, licenciatura en actuación, papá, también Jeffer, el esposo y también mi persona y demás personas. El esposo. Me hace matrimonio. ¿Eh? La embarazo ya casó. Y entonces, miren aquí esta maravillosa actriz que está desde un principio realmente de todo y está aquí. No les voy a mentir. Todos hemos llegado a un punto en donde discutimos, pero dejamos algo realmente muy importante, ¿ya? En donde es la familia. Podemos discutir bastante, pero nunca llegar a un punto en donde al parecer nos lleguemos a odiar o lleguemos a decir, ¿sabes qué? Me salgo de tu proyecto. Nada. Discutimos como todos seres humanos, como cuando un padre y una madre discuten con sus hijos, porque así es la vida. Pero igualmente nada es más importante que el amor que tenemos entre todos. El día de mañana, lleguemos a los millones o qué gracias a ustedes. Realmente, si lo llegamos, estaré muy feliz. Y si no lo llegamos, igualmente estaré muy feliz. Porque esta experiencia tan maravillosa, conocer gente que realmente no son de mi sangre y amarlos al nivel de un hermano, no es de todos los días. Para nada. Es algo que realmente se va construyendo y que gracias a Dios se llegó a construir. Y le puedo decir que la verdad, Kate es una de las actrices que realmente yo amo mucho y que realmente confío tanto en ella, que estoy muy feliz por su embarazo, por sus logros y los que vendrán. Ella sabe que va a tener todo mi apoyo absoluto. Entonces, ¿para llegar a tener que estar con ella? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame que estar con ella. Tiremos algo con Willy. Willy Wonka, venga pa'l favor. Deje esa vaina, venga. Deje! Deje, des! Es el serbecer. Eh... aquí. El señor William Hurtado, quizá la mamá me esté viendo ahora y como hijo estaré apoyando todos sus amorillos sean jóvenes ya con cualquier cosa porque una madre es una mujer y tiene su necesidad la mamá está muy orgullosa de este maravilloso hijo realmente la mamá de william está muy orgullosa de este muchacho porque a william lo conocí fue uno de los últimos de estar en el elenco bueno de entrar perdón en el elenco uno de los últimos me acuerdo que lo conocí en el gimnasio me acuerdo muy bien y le quitó el agua y fue en el gimnasio con beto y todo eso que estamos recortando y me dices voy a hacer vídeos me encanta ahí fue digamos que empezamos a hacer vídeos como locos maravillosos vi que tenía mucha disponibilidad a pesar que lo conocí en el gimnasio de la universidad supe que realmente tenía disponibilidad y él siempre me decía me loco este dios salió y tiene tantos lagos y está o sea yo decía guau esta persona está muy interesada y pendiente de esto la verdad todos los que estamos aquí amamos este proyecto no podría aceptar a alguien que no amas el proyecto y esta persona lo amó y como el resultado de ese amor maravilloso está aquí con nosotros sosteniendo estas placas y la verdad con todos estos méritos porque se lo merecen por favor un gran aplauso grande que por lo cual vale la pena confiar en él lo amo mucho y él lo sabe su mujer lo sabe entonces por qué gracias pero gracias a ti william por todo en serio eso es tu hermano es la persona que tiene camisa ay camila camila a camila camila bueno a la señora camila la conocí en la calle como justamente por la primera por la primera todo lo sé no primera ay ay ok por la primera justamente yo estaba saliendo de una discoteca que no puedo decir nombre está en la discoteca estaba con el primo de ella ya estamos ahí disfrutando la vaina y llevo ella con una compañera diciendo a mí me encantan mucho sus vídeos y me gustaría estar en ellos yo dije mmm yeah pero hay que entender la camila es linda la chamaca es linda cierto veanle eso no tiene tanta frente ya tiene una nariz bonita para darle mucho pelo el pelo es largo ya y digamos que es una persona muy especial y que a pesar que tenga poca edad es una persona que el cerebro lo tiene realmente desarrollado es una persona muy madura ella parla al que no quiera ser parlado ella es así o sea ya saben tenganle miedo no sé si me parlo aquella noche pero entonces ella me dijo yo creo que hagan sus vídeos yo confío en usted yo creo en usted amo sus vídeos tenga mi número nunca una mujer me había dicho tenga mi número imagínese yo lo pedía ella me lo dio yo cogí acepté su número con el solo fin de ver realmente si así era su energía en el interés de estar en un proyecto espero que así fuese su energía a la hora de actuar entonces la invité la verdad pasó toda mi expectativa y seguí estando con ella en el proyecto así y veanla que hoy en día sosteniendo una de las placas orgullosa de sí misma espero que la mamá que está allá que por cierto está muy linda señora su hija es talentosa Dios gracias entonces imagínense para que Camila mil gracias espero que esto siga para adelante y que siga haciendo eso una maravillosa alexandra una de las chicas del proyecto como ustedes pueden ver esta mujer las personas que han estado cerca de ella si es una mujer de pocas palabras ¿quién dijo eso? o si se han visto finas y fel ella es fel es una persona callada pero con mucho talento no necesita decir que es la mejor no lo necesita decir sus acciones lo demuestra ya hay veces mejor hacer que hablar y ella encaja muy bien en todo esto ella la verdad solamente le dije quiero que estés en un video me acuerdo que le invité con muchos de primer semestre de la Universidad de Valle del Pacífico licenciatura en arte dramático aquí la compañera se está destacando y estoy muy feliz por ella y así le vi el talento le vi el interés la energía que es lo más importante ante todo y seguí llamándola para que siguieran los videos y miren esta maravillosa mujer aquí sosteniendo una de las placas orgullosa de sí misma espero que la hermosa mamá que está por bajar imagínense no necesitamos en aquel momento tener un cartón para decir que hemos logrado algo grande ya no estoy diciendo que no estudiemos estudiar es muy importante por lo cual todos estamos estudiando sin importar que seamos influencers y que nos estemos destacando en muchos países y ciudades no importa lo importante es estudiar y ser alguien grande entonces imagínense esta maravillosa mujer realmente es un talento en bruto espero que lo siga desarrollando espero que llegue a su meta de tener el cartón de graduación y que en verdad pueda enseñarle ese talento a muchas personas con sed de tener algún talento mil gracias Alexandra bravo bruto rica hola hola Alejandro oye como con la pelona galleguito venga gallego sin miedo sin casco de cabeza venga gallego si usted lo conoció hace media hora otras personas otras personas de esta ciudad lo conocen desde hace mucho tiempo él no solamente se ha destacado en este proyecto se ha destacado en otros ya ayudándolo a desarrollarse lo cual lo ha logrado y lo cual lo logró en este maravilloso proyecto un gran aplauso a gallego bravo cuando yo decidí ya hacer vídeo solo dije a gallego voy a hacerlo solo y quiero que me una cosa maravillosa gallego me ayudó en muchas cosas en proyectos como el reto de la jí entre otras gallego fue una persona que también le decían que yo estaba loco que era pronto un bobo y gallego le decía déjelo él sabrá qué hace y por qué lo hace gracias a gallego se realizó la primera intro eso no lo puedo olvidar porque cuando yo hablé con la persona sobre la intro solamente dijo un influencer aquí en Buenaventura yo por qué carajo voy a dar mi trabajo por poca plata porque realmente me acuerdo me costó 300 la intro cómo olvidar eso que realmente lo hice con tanto esfuerzo gallego habló con la persona le dijo hazlo hazlo que el muchacho realmente tiene mucha energía y tengo fe en él aquel persona aquella persona lo hizo me hizo la intro la intro que ustedes aman demasiado que fue la primera ya fue gracias a gallego y muchas cosas han sido gracias a gallego él es la persona que está detrás del telón prácticamente administrando casi todo la verdad quiero que otra vez tanto ustedes botroneros como los demás miembros den un gran aplauso a gallego que sin necesidad de estar en las cámaras se ha destacado son personas que son muy crack y que realmente los recomiendo mucho para las personas que necesitan que alguien les ayude él es la persona adecuada que los ayude no es avaricioso no es una persona con hipocresía él es muy muy sincero él es transparente ante todas las cosas si a él no le gusta algo es porque realmente no le gusta y si él se pone bravo contigo es porque realmente tú la cagaste él es una persona así no sé cómo lo puede hacer pero lo es ya una persona paciente cuatro mil veces mejor que yo de paciencia imagínate así que por favor gracias a gallego por todo lo que seguirá ahora el siguiente por favor no hay nada menos que mi buen amigo maravilloso querosa 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 a mi amigo querosa le quiero a la gracia realmente porque a pesar de que es alguien del elenco la verdad es mi mejor amigo ya él lo sabe todo lo sabe es mi mejor amigo y así como yo he tenido problemas él me los ha dicho y así como yo he visto que él tiene problemas yo también se lo he reflejado porque de eso se trata los amigos decir loco estás haciendo algo mal y es esto él es una persona realmente que días que no son de trabajo él me dice loco que estás haciendo conversemos es una persona que también amo mucho ya lo respeto lo estimo y me acuerdo muy bien que aquel oso lo conocí prácticamente en en el colegio eliti que era lo valenciacano damas y caballeros que era al lado de la universidad del valle sede pacífico acá en buena aventura ese colegio yo me gradué también de bachiller de ese maravilloso colegio y él también se va a graduar de ese maravilloso colegio lo conocí a él ahí haciendo prácticas yo estaba haciendo la práctica de profesor y él llegó y me dijo yo quiero estar en esta obra porque veo tus videos me encantan mucho tus videos y en esos momentos yo no estaba modo influencer sino modo profesor me valía un pito lo que él estaba diciendo solamente yo quería que él me viera como un profesor más no como un influencer ya entonces yo cogí seguimos trabajando y él cada vez loco ay si necesita o que que me aparezca en un video me decís que toda la vaina la razón por la que yo lo acepté en video fue porque me encantó su actuación en la obra en el momento que estaba haciendo el ejercicio yo veía que tenía disponibilidad seguro en sí mismo entonces yo dije si hay que colocarlo en un video y vamos a ver estuvo en un video que no se destacó el video no se destacó no fue viral pero su actuación ahí fue lo suficiente para yo decir con el chico se puede fue prácticamente un video en donde él estuvo pónganle así máximo 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 que medio que un minuto o medio segundo medio segundo porque no te ha durado un minuto medio segundo y con ese medio segundo fue lo suficiente para convencerme que tenía talento sin necesidad que tuviera actuación ya siempre era a todos y él siempre podía y el día de hoy está aquí sosteniendo una de las placas orgulloso espero que la familia también la familia les esté orgullosa que sin necesidad aún de graduarse de bachiller logró algo que realmente no todos pueden un gran aplauso a John por favor así que la verdad para que hermano mil gracias sabes que te quiero te amo de mi hermano ya beso el amor realmente siga así sigue evolucionando y que el día de mañana podamos con esto esto nos lo mostramos se lo guardiamos pero que en verdad podamos así que por favor espero que cuando esté ya profesional como tal y este grado de la universidad embarace a una mujer y podamos tener esos benditos hijos para poder dar día este sueño maravilloso mil gracias perro gracias gracias así que realmente gracias a todos ustedes ahora con su permiso vamos a celebrar esto como podemos a pesar de la crisis la cuarentena vamos a tomar algunas cervecitas vamos a jugar play vamos a comer esa chipapa y picadas pero vamos a celebrar en familia muchas gracias boltoneros porque ustedes son prácticamente el elixir de todo este proyecto gracias a ustedes todo esto puede caminar puede respirar puede ver mil gracias así que por favor todos así que a la cuenta de tramo decirle gracias a todos esos boltoneros a la cuenta de tres a todos los boltoneros uno dos tres gracias un aplauso así que caballeros en buena aventura ya está la plata de oro gracias por todos ustedes esto no solamente de nosotros sino de todos ustedes en especial de nuestra bella ciudad buena aventura mil gracias bravo